Bueno, en el Samsung Forum 2014 realizado por la compañía coreana Samsung aquí en Cancún, México estamos con Julián Aguilar, quien nos va a explicar un poco acerca del GamePad El GamePad es un pad que lanzó Samsung en el CES 2014 y que promete revolucionar la manera en la cual usamos un teléfono para jugar videojuegos ¿No es así, Julián? Por supuesto Ahora, como tú bien lo tienes y lo estás probando en este momento GamePad es un dispositivo, un gadget adicional que te sirve para convertir tu smartphone en toda una consola de videojuegos Bueno, esto para Latinoamérica se dice que va a estar aproximadamente en abril estamos con un precio en Estados Unidos de 89 dólares aproximadamente Es correcto, 89 dólares para Estados Unidos ya dependerá del país en donde nos la lancemos y los impuestos que nos pongan allá Bueno, hablamos un poco de los juegos hay un hub de juegos, un menú de juegos disponible cuando uno compra el GamePad ¿Cómo funciona esto? Es correcto, cuando tú compras GamePad haces el Approach o la conectividad NFC acercando a los dos dispositivos y entonces en tu smartphone vas a poder tener una tienda de aplicaciones que se llama Game Console Listo ¿Cuántos juegos vamos a tener ahí? 43 juegos aproximadamente y para final de año vamos a tener más de 100 Bueno, ¿hay algún precio especial por acceder o comprar el GamePad? Por supuesto Para nuestros usuarios Samsung que compren GamePad le vamos a dar a un décimo de lo que cuesta cualquier otro juego Bueno, algo importante que no hemos dicho es que este GamePad se puede utilizar con cualquier teléfono móvil Que utilice sistema operativo Android Por supuesto, así es, no necesariamente tiene que ser Samsung Si tú eres usuario de otra compañía, también GamePad es para ti Pero con algún sistema operativo, con algún mínimo requerimiento en ese sentido Android a partir de Jelly Bean Bien, perfecto Entonces, ¿qué más podemos considerar acá del GamePad? ¿Los botones? ¿Cómo instalamos el teléfono? El GamePad te va a funcionar exactamente igual que un control remoto de una consola de videojuegos Dos botones para Right, Left Uno para Movimiento Otro que tienes para Mirilla En los juegos que están seleccionados Selección, Cancelar, Opciones Secundarias Y también para estar dirigiendo una mira Para conectar tu smartphone no necesitas más que abrirlo Poner tu equipo smartphone Y entonces ajustar con tu dock Bien, pues perfecto Julián Acá tenemos un modelo ya con el teléfono Con este Samsung instalado Pues es una opción para los amantes de los videojuegos Ahorita estamos practicándolo Se siente bastante bien, bastante fluido los movimientos Muchísimas gracias Julián Acá estamos en el Samsung Forum 2014 en Cancún, en México Gracias